A ver, dale vuelta Se ve maltratada, que es otra cosa Pero La caja se ve maltratada, pero ve si no está El producto mal A ver, ponlo en la mesa Séquelo ahí Mi cuchillo cruzaste para pelar cable Tenemos una batería de De Flex ¿De cuánto? De 6.0 A ver Si, una de 6.0 El cadelgador de 6 amperios Y una batería de 2 Trae el taladro, este XR Y también el otro es XR Pero tiene clutch El mío, si Mi taladro, si estoy haciendo un agujero Y este, y se atora Me jalo la mano y me la tuerce Este no Este trae un clutch Pues se ve nuevo en la bolsa A ver, vamos a ver Vamos a ver Y el taladro es el Flexbolt también Te dije Es como el que tiene este brando Viene con su bolsita herramienta El cargador es de cargador rápido como el mío Y las baterías Y estas pequeñitas Mientras te compras Y le ponen los clips ahí No sé Entonces Lo sé que está